¿Cómo fue que el Señor me permitió llegar al ministerio? Estando ahí, se me acuerda que me le hago el nombre por medio de un mensaje que yo escuché de parte de Dios y de usted. Un mensaje de los que usted predicó, pincelió mi corazón y vea cuántos años han pasado. En el 93 o 94, he estado yo en el ministerio, yo no me he movido, no se me daba cuenta de que la obra, que está ya no es voluntad humana, sino que es la voluntad de la vida. En la hermandad de Jesús, usted se va a tener que ir a pastorear a Chilasco. Cuando yo llegué allá y me llevaron los hermanitos, ¿a quién voy a pastorear si no había ninguno? El que estaba haciendo ir, se nos había llevado a todos, parados, bocinas, todo, y era un recito chiquito. Hay algunos dos que dan testimonio de eso, que ahí están hasta hoy. Los hermanitos que se fueron allá me golpearon. Y lo voy a decir así, aquí en Guatemala decimos, me partieron con los pies allá. A mí me escupieron la cara, pastor. La cara, pastor.